El IBEX ha liderado este viernes las alzas en el viejo continente. El selectivo español ha avanzado en más de un 1,4% y ha conseguido salvar la semana. Han llamado la atención las alzas en Meliá después de que Reino Unido y Alemania hayan vuelto a permitir los viajes a las Islas Canarias. También han tenido una buena jornada los bancos y Repsol. Además, Zelens ha avanzado tras anunciar su entrada en Polonia con una inversión de 800 millones de euros. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico la jornada no está siendo tan positiva. Los principales índices de Wall Street cotizan con caídas menos al 0,5% después de una apertura alcista. Las interminables negociaciones del plan de estímulos están teniendo más peso entre los inversores que las buenas noticias de Gilead y su vacuna.